Un tiempo de Dios para ti y para mí es el tiempo de cuaresma y en este tiempo centremos la atención en una virtud que nos permita crecer, que nos permita lograr propósitos significativos, reconciliarnos con Dios, conmigo mismo, con los demás y en esa reconciliación cultivemos la virtud de la humildad, una humildad para servir, para amar, para compartir y para ser solidarios. Siempre hay alguien que necesita más que yo en el espíritu y en la materia, en todo lo que tiene que ver el cultivo de una generosidad que se identifique con el desprendimiento y así unir nuestro espíritu al de Cristo y contribuir con él a esa hermosa salvación que a ustedes y a mí y a todos y a cada uno de nosotros nos trae la posibilidad de una buena preparación interior para la celebración de una Pascua festiva compartida entre todos como hermanos. Dios les bendiga.